ustedes vieron cuando yo compré la propiedad hace más de tres años y aquí una invasora se metió y la policía me está sacando el posado de mi casa gary de arriba mejor conocido como andariego comunicador y youtuber dominicano se encontró en un serio problema que te voy a contar aquí así que quédate hasta el final del vídeo porque te cuento gary de arriba se dedica a publicar vídeos en su cuenta de youtube instagram y facebook pero los vídeos son muy interesantes ya que promueven el turismo de nuestro país nuestra querida quisqueya república dominicana pero le pasó algo que tuvo que promover algo que no era bueno y fue la injusticia que se ve a diario en nuestro país ya que el mismo tiene una casa en el conde en donde éste tiene su casa pero está sola o sea está vacía todavía no está ocupada resulta que cuando él fue a visitar la casa se encuentra con unos inquilinos no deseado una persona que ni le pagaron a él para entrar a su casa ni le pidieron permiso y estaban ahí ya ustedes se puede imaginar en la discusión de que tú que tú haces en mi casa de que esta casa no es tuya que tú hace aquí la señora que se hace la víctima como siempre porque son un grupo de delincuentes quienes hacen eso según dice el vídeo esas personas están acostumbradas a hacer eso con muchas personas pero mi pregunta es la siguiente si esas personas están acostumbradas a hacer eso porque no están presas donde está la justicia porque la policía porque las autoridades no van y someten a esas personas y supone que ya le conocen el rostro que ya saben quién es cómo se llama todo eso en un dimi diretes entran en una discusión donde él dice que está casi bien que usted hace aquí y usted yo no lo quiero que esté aquí tiene que desalojar mi casa pues la señora empieza a llamar al 911 que ahí se funciona porque tú te dejaste de llamar y nunca funciona la persona llama llama al 911 y le dice que hay una persona violenta en su casa que le está amenazando que vengan rápido pues llega rápido el 911 ahí se llega rápido entonces él ve al ver la situación se siente incómodo se incomoda más y le dice a los policías que él tiene su papel y que este es su casa que esa persona son invasores que esa persona no tiene que estar ahí pues la persona llama más tigres tigres en república dominicana es delincuentes llama más delincuentes y también llama a su abogado así es ella tenía su abogado o sea está en una casa ajena pero tiene abogado para que la defienda él subió un vídeo de las redes sociales en donde él dice que nadie lo va a sacar de aquí que le quieren quitar la casa que los policías lo están sacando y para colmo le ponen una cita para ir el lunes a la fiscalía porque la fiscalía no está ahí los sábados ni los domingos pero por dios ellos son las pequeñeces que se ven en nuestra querida república dominicana este vídeo se hizo muy viral y las personas en los comentarios se expresaban de la siguiente manera es sorprendente lo que decía la persona que dónde está la justicia que por qué la hacen eso que él es un buen hombre en cada uno de sus vídeos él trata de promover el turismo trata de promover cosas positivas de nuestro país y a él se nota en cada uno de sus vídeos que es muy buena persona es una persona muy sana es lamentable la situación por la que le está pasando y espero se resuelve que las autoridades tomen carta en el asunto porque oye es un abuso se supone que si tú tienes tu propiedad tiene tu título no importa que esté vacía que quien viva ahí las demás personas deben de respetar ese espacio y las autoridades deben hacer cumplir las leyes para que esas personas respeten ese espacio no que tú tengas que estar con un dime directo con una persona que no es dueña del lugar y que te puede dar un golpe o que te puede porque miren hay muchas personas que se han encontrado con problemas enormes aquí en república dominicana y cuando tú caes en la cárcel de república dominicana para salir es un lío yo conozco a muchas personas conozco casos de muchas personas que están presos son inocentes y así por disparate pero entonces otros entonces la gente se sorprende cuando ve que este caso se hizo viral y que dónde están las autoridades señores ese no es el primer caso esas personas están acostumbradas según él se expresó también en esto no es radio que lo pueden ver en el canal de youtube de esto no es radio él se expresó y dijo que esas personas están acostumbradas a hacer eso que hay muchos casos de esas personas inclusive en los comentarios alguien me comentaba que su mamá tiene 10 años batallando con un problema similar donde va a las autoridades no le resuelven porque esa persona se quedan alojada en tu casa no quieren salir buscan a tu abogado te hace la vida imposible muchas personas son serias hay personas de otro país que compran en casas en la zona colonial o en residenciales famosos de república dominicana y ellos al ser extranjero se me entran en su casa y se quedan con la casa que las personas por lo pasar lucha no quieren pasar dificultades no quieren tener inconvenientes mejor le dejan la casa pero esta vez no le va a salir son muchas las personas que estamos de acuerdo que si no le resuelven a él tenemos que hacer un revolú ir a donde tengamos que ir vamos si tenemos que que protestar lo vamos a hacer porque ya basta porque tanto abuso y para colmo entonces para el colmo de los colmos a él lo iban a sacar de su propia casa esposado tienes papeles tiene todo a mano la otra persona por más que tú lo vea que no es la invasora que ella es que debe estar esposada no entiendo aquí a veces hay cosas como que se van de la mano porque que hacen un abogado defendiendo un delincuente cuando se supone que el abogado es para defender a los inocentes pero así es el mundo y este fue uno de los vídeos que se hizo virales hace varios días la mente lamentamos la situación de nuestro querido marido porque verdaderamente nos entretiene con cada uno de sus contenidos sano y que promueven la cultura y los mejores lugares de nuestro país lamentablemente él fue la noticia en estos días qué tú opinas de la justicia de nuestro país es bueno es buena la justicia es justa valga la redundancia es justa crees que a los delincuentes se le da más oportunidad cree que a los delincuentes se protege más que a los inocentes cuéntame cuál ha sido tu experiencia con la justicia dominicana porque yo he vivido de todas las cosas en el barrio donde yo vivo en los alcarrizos si esa persona inventa eso en el barrio es dependiendo ellos yo me fijado que los delincuentes de república dominicana hacen las cosas dependiendo las personas y el lugar en donde están esas personas si es en los alcarrizos que pasa eso todos en broma porque aquí no cogemos esa que no hay delincuentes para apoyar eso el barrio entero la saca pedrada porque no entiendo cómo esa persona tiene la cachaza que me hizo un amigo mi la cara dura de ir a ese lugar sabiendo que no es de ella entrar en una casa ajena alojarse en una casa ajena luego traer delincuentes para para amenazar al dueño si le quieren sacar y encima de eso traer abogados para que la defienda que también es un delincuente también el abogado que la defendió a ella es un delincuente todo eso las autoridades de república dominicana deberían de investigar para que se den cuenta lo que está pasando en república dominicana son muchos los casos de corrupción son muchas de las las noticias que te sorprenden cada día en las redes sociales que tú te quedas abierto pero cómo pasó eso por qué pasó eso por qué permiten eso pero así es nuestra querida república dominicana no es mi contenido no estoy acostumbrado a subir nada de eso pero quería hacerte un vídeo para qué para aclararte para que tú te enteres de qué fue lo que pasó con nuestro querido andariego cuéntame tu experiencia que tú opinas no es mi contenido vuelve y te repito yo subo contenido de telenovelas pero al ver que el vídeo tenía muchos mensajes que el vídeo de muchas vistas entonces quise responderte para que te des cuenta que estamos pendiente a ti somos oscar novelas y más te cuidas recuerda darla y comentar y compartir para más contenido ustedes vieron cuando yo compré la propiedad hace más de tres años y aquí una invasora se metió y la policía me está sacando el posado de mi casa que yo pago en el banco todos los meses todos los meses con esto comprado como debe de ser comprado una persona que yo yo no conozco que nunca he visto en mi vida quiere venir aquí a decir que esta es su propiedad después que esto ha sido depurado más de 100.000 veces personas que vienen aquí a la zona colonial adueñarse de la propiedad de que encuentran vacía y alman una entramaña para que los propietarios originales se vean en esta situación y yo no quiero salir de aquí porque quieren que yo vea la fiscalía y la fiscal no está ahí pero si yo vea la fiscalía hoy la fiscal no está ahí tengo que esperar el lunes y me van a llenar a mi casa de gente me la van a llenar de gente para que después yo estaba que hacer un desalojo y tengo que gastar 200 300 400 mil pesos para yo poder lograr esto eso es lo que está pasando aquí estaba esperando que todos mis noticias este parañate 12